Este es mi mando de garaje que lleva varias semanas funcionándome mal El botón está ya tocado, podemos ver como en la parte derecha no hace bien la pulsación Solamente le hace parte en el centro y en la izquierda y muchas veces no funciona correctamente Ya estaba roto cuando me dieron la casa pero últimamente ya el tema de que no siempre transmita me está fastidiando un poco Entonces he decidido clonarlo Hasta ahora he comprado dos que he tenido que devolver porque no funcionaban Aunque decían en la publicidad que copiaban todo tipo de códigos pues no han funcionado bien El modelo del mando es MV10341 Y he encontrado este que ya lo he probado, por eso estoy haciendo este vídeo El vendedor es español, son gente maja, dan soporte por correo, dan soporte por mensaje de Amazon Y dan soporte hasta por WhatsApp para quien le pueda interesar Es un mando que soporta códigos fijos, Rolling Code como el Clemsa Mutant Code, creo que se llama En mi caso pues lo voy a usar para el Master Code este Tiene cuatro botones, podemos asociar cuatro mandos distintos a este único mando En mi caso yo programo el mismo mando para los cuatro botones y así no me tengo que andar fijando en que botón es el que estoy pulsando Pero bueno, el procedimiento es el mismo, solo que hay que en el último paso elegir otro botón distinto Vais a verlo, es muy sencillito El primer paso, pulsamos el botón de arriba a la izquierda Fijaos que dejo aquí abajo la arandela, arriba a la izquierda lo dejamos pulsado, lo mantenemos pulsado Y le damos cuatro veces al segundo, uno, dos, tres y cuatro Se pone a parpadear despacito Ahora, pillamos el mando viejo, el que queremos copiar Pulsamos para que emita Y veis que se pone a parpadear rápidamente En este momento tenemos que elegir cuál es el botón que queremos programar Y lo dejamos pulsado hasta que se apague Ya está programado, así de sencillo No hay que hacer historias ni con pines ni con historias raras En el caso de los Rolling Code sí que hay que hacer algo con el receptor para asociar los mandos No os puedo decir cómo funciona porque no ha sido mi caso Y no quiero opinar tampoco de cosas que no he probado Si os puedo decir que las instrucciones vienen bien detalladas en castellano Y si tenéis cualquier duda El vendedor se ha mostrado perfectamente receptivo con las consultas Espero que os haya sido de utilidad